No, 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 pero es que Rubius tiene 32 años o 32, o sea, bueno, yo tengo 30, ojo, no, 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 pero por eso lo dijo, porque él está cerca de los 30 y dijo, me he ofendido, si a Rubius le ganas un con el que él es bueno se va a picar, seguro, está, yo creo que sí, me parece bien, me parece bien, pero en Negoland no se picó tanto, ¿cuánto crees que tengo yo? Bueno chicos, gracias por esas subs, la verdad que ha sido un directo terrible, un directo como se diría, God, a ver, una cosa, vamos a ser claros, ¿va a salir campeón? Coscu, Coscu me ha sorprendido, o sea, os lo juro, lo cercano y lo buena persona que es y lo atento que es sin conocerte absolutamente de nada, o sea, era atento con todo el puto mundo y yo flipaba, digo, tío, Coscu, eres Coscu, la puta madre Teresa, o sea, os lo prometo, era, era, era muy gentil. Es bastante alegre, pero antes quiero comentaros un tema que es un poco peliagudo y que no me gusta la actitud que ha tenido la gente, riéndose como se pueden reír dos personas normales. Entonces, yo entiendo que cuando ponéis estos comentarios en un TikTok, internet es muy libre y podéis comentar cualquier cosa, estáis en vuestro derecho, pero os pido que hagáis siempre un ejercicio de lo que comentáis y lo que opináis en redes de las personas que hay detrás, porque puede hacer bastante daño psicológicamente, que hay que intentar a veces saber dónde están los límites, pero pensad a veces en los comentarios que ponéis porque pueden hacer daño a las personas. Joder, qué mierda, pero bueno, seguí con mi vida tranquilamente, pero por ejemplo, imaginaos que Gemita se mete a ver los comentarios de su TikTok y ve, a ver con Coscu, prueba con Coscu, o peor aún, la infiel, jajaja, 275 likes. Me refiero, Jeffrey Casula, hay que pensar el daño que puede hacer un comentario y hay que pensar hasta dónde puede llegar un mensaje, pero tenemos que tener un poco de cuidado con lo que decimos y hacemos, porque eso puede tener un trasfondo. Detrás de cada foto, detrás de cada post hay personas, ¿de acuerdo? Y a mí, por ejemplo, este comentario me podría rayar mucho, ¿sabes? De generarme muchas cosas. Es una falta de respeto hacia mí, hacia Gemita, hacia Coscu, hacia cualquiera de las personas que tengan que ver aquí. Pero yo por cómo soy me suda la polla y voy a dormir tranquilo y bueno, pues simplemente es Internet. Pero hay personas que no le sudan tanto la polla y que realmente puede ofender y hacer daño. Entonces os pido que cuando vayáis a hacer un comentario así, pensadlo dos veces y no lo hagáis. Tened cuidado con sobrepasar los límites, porque es lo que os digo, Internet es muy libre, tenéis el derecho de comentar y hacer lo que queráis, pero muchas veces podéis hacer un daño mucho mayor del que podéis pensar simplemente dejando un comentario. Es cuando yo me puse a ver los comentarios que había en mis TikToks, en los últimos TikToks que había subido de Maldivas, de Valoland, en los últimos TikToks que había empezado a subir diariamente. Y entonces me puse a leer y me quedé flipando, o sea, me quedé alucinada. Pero ya no solo por el tema de Coscu, o sea, ya por el nivel de acoso y de hate que había en los comentarios. O sea, es que ya lo de menos era lo de Coscu. Era gente insultándome, faltándome el respeto, llamándome de todo. O sea, ya no era solo lo de Coscu, era más allá de lo de Coscu. De hecho, no os estoy hablando ni de cientos de comentarios, os estoy hablando de miles de comentarios. Miles de comentarios hablando sobre Coscu, sobre mis supuestas infidelidades, sobre que soy una guarra, que soy una marrana, que... Bueno, de todo, o sea, no sabéis que a mí yo lo primero que pienso es, joder, como mi familia esté leyendo esto. Ya no solo David, como pareja, sino ya pensando como, joder, como mis amigos y mi familia estén leyendo esto, que yo no lo estaba leyendo. Qué incómodo y qué... Qué nivel de acoso y qué nivel...